¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues vamos a averiguar juntos Y bueno, lo voy a romper aquí porque acá se van dos cifres Así que bueno, lo vamos a sacar Ok, y lo primero que viene es esto Que viene siendo un este... ¿Cómo dices? Para sacadora de pelo de Barbie Bueno, es esta Supongo que es de pilas porque no hace nada Pero sí, es esa De Barbie, dije de Barbie, no es de Barbie, de la bella Es de las princesas No puedo hablar hoy Pero vean, es esa Viene también este Que... ¡Ah! Vean, este Es... Dice aquí... Pensé que era de Shrek Pero no, es de la marca de Popo 2009 Y vean qué bonito Es un caballito Y trae este, el pelito Así como en azul con brillo Está muy bonito este Pensé que era un unicornio Pero no lo trae cuernito Es así pintadito Está lindo Viene esto Un termómetro de juguete Y este... ¡Ah! Este es de Baby Alive Son un termómetro de Baby Alive Viene esto Que dice... Pink Me Pop Surprise Y no trae nada adentro Pero vean, está lindo Sirve como cofrecito Pero no, no trae nada adentro ¿Sí? Una dona Viene un celular Y vean, sí prende el foco ¡Qué chistoso! Ya me había salido un celular hace unos días Si recordarán Y vean, ahora me salió este Y prende el foco de aquí Como si fuera un teléfono ¿Un lanzable? No, teléfono Y viene este Ajá, este es como para los que se ponen en los carros Así bailan Pero no trae aquí la cosa de... The solar panel Realmente trae como una cosita así como... Este... Un panelito de solar Y ya con eso se mueve Pero bueno, este no lo trae Pero sí, es un conejito Viene esto Vean, viene una de las muñequitas de... De lo que viene siendo Little Tykes De hecho, ella fue por la que compré esta bolsita Porque vi que venía esta muñequita Y... Está linda Esta muñequita esta de Little Tykes Y es antigua ¡Ay, vean! Viene otra Viene la mamá ¿Será? Sí, supongo que es la mamá Porque vean, está más grande que ella Entonces viene la niña Y viene la mamá ¡Qué padre! Que vengan las dos Very cute Viene también un abuelo Vean Y este es de... Loving Family De Loving Family del 94 O sea, este es antiguo Pero está muy padre Viene el abuelo Viene también un caballito My Little Pony Pero este es... Es este... Es un fake Y no este no es este... Pero pues está lindo Es naranja con azul Voy a ponerlo aquí Viene este juguetito Como un... La cabecita como de una oruga Un gusanito Y viene este De... Los personajes de la princesa Sofía Está muy bonita esta Vean, qué bonito Very cute Viene esta Como para hacer castillos en el mar Vean, qué bonito Pero en pequeñito Ahí ya se cayó la mamá Ahí vean, viene otro ¡Ah, qué padre! Este está padrísimo Como para hacer castillos Cuando vaya al mar Y vean, están chiquitos That's so cute Y viene otro más Y luego ya podemos jugar con ella Voy a mi casillo Está muy padre eso ¡Ay, vean! Este también es antiguo Este... A ver, qué dice aquí No me alcanzo a ver 1990 Sí, 1990 Este está padrísimo Este es de los personajes De Burger King De lo que siento Lo que eran los Burger King Kids Club No recuerdo el nombre de ella Pero sí sé que es uno De los personajes Que salían ahí Y viene este Que es un perrito Vean, un perrito Está bonito Viene esto Esto está súper pesado No sé de qué personaje sea O de qué juguete Pero está muy pesado este Ahí vean Que así creo que es como Un alcancilla A lo mejor ven algo Y viene un cepillo Trae muchísimo pelo de muñeca Muy rango hermoso ¡Ay, vean! Y viene el caballo de Spirit Y este... A ver El caballo viene sellado Lo voy a abrir Y este era De las cajitas felices Viene con el cepillito Viene con unas calcomanillas Y viene el caballito Spirit Pero cute Ya viene en esa película Yo no la he visto No la he visto Tengo que buscarla Porque según esto Está en Netflix Y yo no la he visto Y lo último Es este Que es un muñequito Así como un puppet Como de madera Y trae así como Alambre Está lindo Sí, eso fue todo Lo que venía En esta bolsita O verán Esta ya se ve Pero valió la pena Está bonito Mi favorita definitivamente Es ella Me encanta este personaje No sé cómo se llama La verdad no recuerdo Pero me gustó mucho Ese personaje Me acuerdo que cuando Cuando salían Pues esa era la que me gustaba a mí Pero de hecho Creo que era la única niña Creo que todos los demás Eran niños Pero me gustó ese Y no tenía ninguna Y en parte se le mueven Las piernitas Y así las piernitas Los bracitos La cabeza Está muy padre Como para tomarle fotos Me encantó Ahí está Y varios de estos Este Juguetes Yo los compro Para mi colección Me encanta ver Que salen las bolsitas Pero también algunas De esas cosas Este Las pongo en venta En mi En mi tienda Y pues sí Este Quería Mostrarles Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo como les digo Me encantó ella Me encantó también el abuelo Se me hizo muy padre el abuelo Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Déjenme saber Cual fue su favorito